¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me contentaba con cumplir y aparentar Era una oveja que imitaba a los demonios Pero llegaste a esta tierra de solata Y ahí plantaste la semilla tu palabra Y desde entonces se empezó a echar raíz Ven, espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, espíritu, espíritu Ven, ven, ven Espíritu de amor Ven, ven Llena mi corazón Ven, ven Te digo, oye, ven a mí Ven, ven Estoy recuperando el tiempo que perdí Preocupándome de lo que otros pensaban de mí Ahora poco me importa lo que puedan decir He decidido que solo por Cristo voy a vivir Dejarse mirar es fascinante Y si es por Cristo más Y si es por Cristo más Llena tu corazón de alegría constante Solo déjate amar Ese mirar es fascinante Y si es por Cristo más Y si es por Cristo más Llena tu corazón de alegría constante Solo déjate amar Y si es por Cristo más Y si es por Cristo más Estoy recuperando el tiempo que perdí Preocupándome de lo que otros pensaban de mí Ahora poco me importa lo que puedan decir He decidido que solo por Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!